Ya decía Octavio Paz, la libertad no se define, se ejerce. Esta ha sido la convicción de la red liberal de América Latina. Llevar los principios y valores a la práctica, elevar nuestras banderas en los terrenos más adversos, en los rincones donde el autoritarismo instaló el miedo. Allí dijimos libertad. Los liberales no seguimos recetas, ni patrones, ni esquemas. No nos adecuamos a formatos preestablecidos ni a los designios de un sabio legislador. Vamos resolviendo, adaptando, creando, mejorando. Relial es prueba de ese dinamismo espontáneo. Es una red de liberales audaces y diversos, comprometidos con brindar lo mejor de cada quien por una sociedad en armonía y paz. Hace 15 años, muchas de nuestras organizaciones ya estaban en la batalla, diseñando propuestas para políticas públicas, capacitando a la sociedad civil en sus derechos fundamentales, formando nuevas generaciones de valientes liberales. El potencial estaba a la vista. Los lazos ya estaban estrechos. Así entonces, con el apoyo de la Fundación Frederick Nauman para la Libertad, decidimos hacer red, aliarnos y acompañarnos. Unidos en una sola gran consigna, la libertad ante todo y para todo. Clarísimos en que para sacar adelante a nuestros países, deberíamos ser los defensores de la democracia, la economía de mercado, el estado de derecho y los derechos humanos y civiles. Hoy decimos al mundo que la Red Liberal de América Latina representa el máximo esfuerzo de organizaciones civiles y partidos políticos de la región. Nuestro trabajo reivindica día a día la defensa y la construcción de sociedades que permitan la libertad de elegir. Nuestro compromiso es por una ciudadanía libre y responsable. Las organizaciones que conforman la red han permitido a Relial ser reconocida como la plataforma de ThinkThanks, clave en habla hispana. Nuestros académicos intelectuales, activistas y referentes políticos se distinguen por ser los promotores del cambio cultural en América Latina. En consecuencia, la suma de esfuerzos y talentos individuales destaca a Relial como un agente de cambio, como una gran ventana de oportunidades para nuevas iniciativas y nuevas ideas, como un soporte para la creación de sinergias y colaboraciones. Hemos logrado la cohesión más grande de liberales en América Latina. Somos el canal para estrechar lazos entre intelectuales latinoamericanos. Pretendemos ser el camino para que los jóvenes librepensantes de nuestro continente asuman su protagonismo en el mundo de las ideas, en la gestión de organizaciones liberales y en el liderazgo de partidos políticos. Y así seguimos adelante. En aras de fortalecer nuestra autonomía institucional y financiera, desde 2008, creamos Fundación Relial, una entidad que está creciendo con el apoyo y compromiso de todos los miembros de la red. Este es el momento oportuno para agradecer a cada uno de los representantes de nuestras organizaciones por ser parte de este desafío, por sus aportes, por su confianza, por su compromiso. Gracias. Gracias por asumir todo obstáculo como una oportunidad. Gracias por los emprendimientos, por las campañas, por los proyectos, por los cursos y seminarios, por el contacto frecuente, por la ayuda y el apoyo fraterno y por la solidaridad. Gracias por cada uno de nuestros encuentros, por compartir su experiencia y entusiasmo. Gracias por ser parte y por haber hecho de Relial una gran familia liberal.